Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video a través de mi canal de YouTube llamado Hinchabohemio. Hoy desde el distrito de Miraflores, en Lima, la capital de Perú. Bueno, vamos a iniciar entonces el video desde el sector, como ya les dije, de Miraflores. Una zona de muchos edificios, una zona residencial, muy bonita, muy bonita, estilo Providencia, en Santiago, quizás Palermo, en Argentina, no sé. Una de las zonas, en Buenos Aires, perdón, una de las zonas donde viven personas un poco más, con un poder adquisitivo un poco más alto. Bueno, acá está lo que es la Huaca Puclana y la vamos a conocer de esta forma, así de pobre, porque hay que tener reservas antes de llegar acá. Así que si usted tiene pensado en ir acá, haga su reserva para poder acceder al museo de sitio Puclana. De hecho hay grupos ahí, pero yo he visto muchos de estas vans llegando aquí al lugar para presentarles esta zona a los turistas. Y lo hacen acá, lo hacen acá, no tienen por qué entrar al museo ni nada por el estilo. Porque aquí tenemos la visión, una gran visión, a la Huaca Puclana. La Huaca Puclana es un lugar arqueológico, sin duda, que está ahora en un proceso de excavación. Por eso que está tan restringido el acceso. Uno tiene que registrarse, pagar los 15 soles que vale por persona y ahí puede ingresar. No es tan engorroso, pero hay un trámite previo que hacer. A esta hora, bueno, nosotros teníamos justamente planificado acceder ahora hacia el museo. Pero ya creo que ese es el último grupo y ya está por cerrar. Es como las 4 y cuarto de la tarde y justamente a esta hora cierra. Pero hay restaurantes aquí al costado. Bueno, la Huaca Puclana, por lo que pude escuchar por ahí, pertenecía a la cultura Lima. Y se diferenciaba del pueblo Inca porque acá rendían culto al mar. De hecho, gran parte de la construcción es como una especie de adobe. Ya entre los conchales, entre el agua y el barro que se generaba aquí en esta zona costera. Y se construyó entonces esta Huaca, me imagino, para realizar cultos o algo que sin duda era mucho más grande. En un inicio eran 16 hectáreas y ahora quedó en 7, 7 hectáreas solamente. La Huaca Puclana. Ya, ahí está. Bueno, de todas maneras no es que sea tan mal visto. Porque yo se los dije que algunos grupos de turismo llegan, se estacionan aquí y se van al tiro. Ni siquiera entran a la Huaca. Entonces no nos sintamos tan dignos de visitarlo de esta forma. Bueno, fue por algo particular, no sé si queríamos entrar. 15 soles como precio cercano a los 3 dólares y medio. Y bueno, teníamos dentro de nuestro itinerario. Mire, hay personas que llegan, le dicen, ¿tiene su reserva? No, no tengo mi reserva. Bueno, se devuelve y quizás otro día puede venir, que es lo que nosotros vamos a hacer. Pero, o lo que esperamos hacer, o no sé. A lo mejor nos arrepentimos y no volvemos para acá. Pero de todas maneras no es tan fuera de sí conocerlo de esta forma. Lo que es la Huaca Puclana, aquí en Miraflores. Me ha gustado mucho el estilo de las viviendas acá. Bueno, entonces son restaurantes, pero hay edificios, pero no son tan exagerados. Ahí hay uno con un helipuerto, ¿ya? Pero no son tan exageradamente altos, ¿ya? Y eso permite esta mixtura entre viviendas residenciales y edificios. Viviendas residenciales y edificios. De empresas grandes, lógicamente. Así que, bueno, esa fue una visita. Una visita muy pobre. Pero visita, al fin de cuenta, a la Huaca Puclana. Acá, en el sector de Lima. La cultura Lima que le rendía este culto al mar. Pese a que estamos cerca, pero por eso se le rinde esta cultura al mar. De hecho, se elabora toda esta Huaca con gran parte de los productos que vienen de la costa. Así que, bueno, esa fue la visita a la Huaca acá, en el sector de Miraflores. Nos vemos en una próxima oportunidad, recorriendo más sectores de Lima. Donde espero ya poder ingresar. Muchas gracias a todos. Chau, chau.